Bueno, pues como me lo preguntáis todos los días y siempre que tenéis ocasión el tema del estreñimiento, pues vamos a hacerle un vídeo solo para él. ¿Qué es el estreñimiento? ¿Cuál es la frecuencia normal de nuestras evacuaciones? Pues aquí hay varias versiones, pero vamos. Todo lo que sea que te cueste ir al baño, que haces bolitas, que te duele, que no hay quien lo saque y que vas menos de una vez cada dos días al baño, es estreñimiento. En naturopatía consideramos estreñimiento cuando vas menos de cinco veces a la semana al baño. Pero bueno, podría ser una cada dos veces. Para nosotros lo ideal sería una o dos o tres veces al día, pero ya te digo que con que vayas, si eres de los que consigue evacuar bien y vas una vez al día o una cada dos días, estás dentro de lo normal. En general, el estreñimiento no es cuestión de, pues no voy al baño mucho. Hay otra serie de síntomas que lleva añadidos, como pueda ser una hinchazón, gases, dolor de espalda, fatiga, sentimiento de que algo no va bien. El estreñimiento, en contra de lo que pensáis muchos de vosotros, no está exento de efectos secundarios. Aparte de lo que os acabo de mencionar, habitualmente genera dolores de cabeza, erupciones en la piel, trastornos digestivos, hemorroides e incluso si sois un poquito burros, pues podéis haceros fisuras anales. Pero lo más preocupante de todo son las infecciones internas que puede provocar como consecuencia de que las toxinas de las heces que deberían ser expulsadas se queden durante tanto tiempo en nuestro sistema digestivo y puedan ser reabsorbidas, que en algunos casos son de bastante gravedad. ¿Y cuáles son las causas del estreñimiento? La mayor parte de las heces es una mala dieta. Mirad, una dieta que apenas tiene verduras y está basada sobre todo en carne, va a ser una dieta que va a hacerte ser estreñido, porque el tipo de heces que vas a generar son de poca cantidad y de gran consistencia. Entonces, eso no hay quien lo mueva por el sistema digestivo. Por otro lado, la gente que tiene una dieta muy variada, pero basada en todo este tipo de cereales refinados que se han puesto de moda, que tampoco tienen fibra, pues también van a tener el mismo problema. Si además no tomas suficientemente agua, pues ya tienes unas heces compactas imposibles de mover. Otro aspecto que influye también fatal para este tipo de problema son los estados nerviosos. La tensión que podamos estar teniendo se transfiere rapidísimamente al músculo intestinal, de manera que este no funciona como debería. Este tema, sobre todo, afecta muchísimo a la gente que es de naturaleza nerviosa y cuando está pasando por un periodo de estrés o angustia, pues la cosa empeora aún más. También el que seamos sedentarios empeora la situación. El ejercicio hace que los intestinos se movilicen y sea para nosotros más fácil evacuar. Y por último, a nivel fisiológico, hay una serie de condiciones que van a provocar que tengamos estreñimiento, como pueda ser el uso de ciertos medicamentos, que tengamos un desequilibrio en nuestra flora intestinal, que tengamos problemas de tiroides o que tengamos una deficiencia de magnesio en nuestra alimentación y por ende en nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos deberías evitar si tú eres estreñido? Pues no tomes fritos. Todas las grasas trans van a retrasar tu tránsito intestinal, lo van a ralentizar. El alcohol. El alcohol es súper difícil de digerir para el sistema y además es un gran deshidratador y ya habíamos visto que si las heces no están bien hidratadas, les cuesta movilizarse. Entonces, el alcohol procura evitarlo. La cafeína. La cafeína tiene dos cosas. Es otro deshidratador y además altera el sistema nervioso, aumenta el cortisol, impide que los músculos intestinales se muevan adecuadamente. Evita la cafeína. Los productos lácteos pasteurizados. Es decir, en alguna ocasión os había comentado que la leche, la de verdad, era un gran probiótico pero ahora mismo los pasteurizados no sirven para nada y muchos de vosotros sois alérgicos a la lactosa y esta alergia a la lactosa o intolerancia a la lactosa puede causar tanto diarrea como estreñimiento. La harina refinada. Esta está en todas partes. Las harinas blancas y refinadas no tienen fibra, no hacen nada más que provocar inflamación y empeorar el estreñimiento. La mejor opción para ti es que bases tu alimentación en harinas integrales. Los dulces, el picante, el arroz blanco y siento decir aquí que el chocolate. El chocolate también tiende hacia el estreñimiento. Deberás evitar también comer un exceso de carne roja y, por supuesto, grasas animales. No tienes ninguna necesidad de ingerir grasas animales. Sin embargo, puedes incluir en tu dieta habitual una serie de alimentos que te van a ayudar a mejorar el estreñimiento. Y estos van a ser todos aquellos que sean muy ricos en fibra. Pues frutas, verduras crudas, judías, semillas y frutos secos varios. Los vegetales de hoja verde no solamente contienen fibra, sino que además son buena fuente de magnesio, con lo cual son también muy buena opción para ti. Las ciruelas pasas y los higos no solamente son ricas en fibra, sino que además suelen tener un efecto laxante. Utilízalos. Los líquidos calientes, especialmente a primera hora de la mañana, lo que van a hacer es lubricar las heces de manera que les sea más fácil salir. Pues yo que sé, infusiones de manzanilla, un agua tibia con limón, un agua tibia con un poquito de aceite de oliva y, obviamente, el agua. Beber suficiente agua, tu peso en kilos dividido entre 8 y los vasos que dé, tener agua va a ser necesaria para limpiar todo tu organismo y para que las heces estén hidratadas y puedan moverse y salir adecuadamente de manera que no te hagan daño y evitar la posibilidad de fisuras anales y hemorroides. Y dentro de los suplementos naturales que tú puedes tomar para conseguir solucionar ese estreñimiento, pues está las semillas de lino y de chía, son fibra soluble, es decir, van a montar una especie de gel. Ojo, pero no lo van a hacer solas, tienes que beber agua. Es decir, la fibra soluble, cuando encuentra agua, se hincha, forma un gel, va empujando, lubrica las heces y las van a ayudar a salir. La fibra de manzana, esta es una fibra no soluble, es insoluble. Entonces, ¿qué hace? Esta no se infla con el agua, pero sí va a empujar de manera que va a desatrancar tubería. El magnesio, el magnesio mejora la motilidad intestinal, de manera que más tarde o más temprano va a conseguir sacar el atasco que ahí tienes. Magnesio te vale cualquiera, ¿vale? Pero el citrato de magnesio es el que más rápidamente se absorbe. Y como tú necesitas ir al baño ya, lo mejor va a ser citrato de magnesio. Empieza por 500 miligramos y vete aumentando hasta que llegues a gramo y medio. Y si en ese momento no ha salido, es que realmente tienes un problema. Lo normal es que vayas y luego reduce porque si no vas a estar con heces blandas y diarreas continuamente. Quédate en 350 a 500 de magnesio, no necesitas más. Los probióticos también suelen ser una buena idea. Si nosotros tenemos una flora intestinal saludable, pues lo normal es que vayamos al baño con regularidad. Puedes consumirlos en yogures, en kefir o puedes tomarte probióticos en suplemento. Últimamente se están poniendo muy de moda las esporas de probiótico. Son unos probióticos de nueva generación, no, no lo son. Realmente es el bacillus, subtilus y toda esta gente que suelen estar por los suelos y que suelen ser súper saludables, pero que como nosotros nos estamos continuamente lavando las manos, no los tenemos. Cualquier probiótico te va a servir, no te compliques. El zumo de aloe vera. Mirad, el aloe vera ayuda a regenerar nuestro intestino y es un laxante, tal cual. El aloe vera está bien para utilizarlo uno o dos días, máximo tres. No voy a hablar, podría hablar de otras plantas, pero no voy a hablar de ellas porque son laxantes. Toda la gente que utilizáis laxantes de manera habitual, como el aloe vera, la acacia, el sen, que es lo mismo que la acacia, lo que habéis hecho es que tenéis un intestino bajo baguete que luego no hay forma de que vayáis al baño sin aloe vera y sin acacia. He hablado un poquito del aloe, pero no voy a hablar de la otra. Hay formas mejores de solucionar ese problema. Cuando recurrís a laxantes naturales o no naturales, lo que estáis haciendo es alargar el problema sin edíe. Tú tienes que conseguir que tu tubo digestivo funcione naturalmente sin necesidad de nada. Y para eso, lo mejor que yo conozco es el verde de trigo. Verde de trigo, pasto de trigo, trigo verde, wheatgrass. Está en todos los países del mundo con diferentes nombres. No tiene gluten. Es el trigo según nace. Es un germen. Eso se coge y se hace un zumo y se toma. Te lo venden normalmente en polvitos. Polvitos que tú coges y mezclas con agua. Lo pueden tomar celíacos. Lo pueden tomar niños. No lo pueden tomar embarazadas. Las embarazadas tendrían que tomar verde de cerrada, no de trigo. No tiene efecto secundario conocido. Es rico en magnesio, en vitaminas del grupo B. Rico en clorofila. Limpia la sangre. Es una auténtica maravilla. Y si tú estás estreñido o lo has sido toda tu vida, lo que vas a hacer es coger una cucharadita de postre y ponerla en un vaso de agua por las mañanas en ayunas. Y te lo vas a tomar. Y luego te vas a tomar otro por las noches. Y harás esto durante una semana. En esa semana que tomes el verde de trigo por la mañana y por la noche, ya verás que empiezas a ir al baño. Cuando haya pasado esa semana, solo te lo vas a tomar por la mañana. Y vas a quitar la toma de por la noche. Y ya me escribes en los comentarios qué ha pasado con tu estreñimiento. Esta forma de solucionarlo es natural, nada peligrosa y absolutamente saludable. Deja de tomarte laxante, por favor. Cosas que puedes hacer para ir mejorando ese estreñimiento es hacer ejercicio, bicicleta, andar. Cualquier tipo de ejercicio va a mejorar la motilidad intestinal. De hecho, ahora venden para las casas, para los diabéticos y demás, unas tablas de estas de saltar, unas camas elásticas chiquititas con una cosa que te agarras y pegas botes. Eso te va a ayudar a ir al baño. Andar a gatas por la casa también te va a ayudar a ir al baño. Bebe mucha agua. Tu cuerpo necesita el agua para muchísimas cosas, pero también para hidratar tus heces. Y haz las comidas siempre a las mismas horas. No alteres los horarios de las comidas. Tu cuerpo, tu hígado, tiene que saber cuándo se va a poner a trabajar. A ti te gusta saber cuándo trabajas y cuándo libras. A tus órganos también. Bueno, yo ya me despido de vosotros. No sin antes deciros que por favor apliquéis, aumentéis la ingesta de fibras y de agua, toméis verde de trigo y hagáis algo de ejercicio. Ya veréis como el estreñimiento más crónico del mundo mundial se acaba haciendo esto que os digo. Bueno, yo os deseo que vayáis al baño siempre que lo necesitéis, seáis súper felices y repartáis pues muchísima luz. Muchísimas gracias por estar ahí.